Dos días después, fijamos un nuevo encuentro con la insistente Ruth. Lo que ella no sabe es que don Rolando ya está preparado para su visita. Ahí está, la famosa señora Ruth Verónica. Tome asiento a mi reina aquí, por favor. Hay que recordar que el abuelito que está con ella es un actor de en su propia trampa. ¿Estás casada? Sí, pues casada. ¿Y está viviendo con ella? Estamos separados en 13 años. ¿En 13? ¿De palabra nomás? De palabra, no le doy la separación ni cagando. No, porque perdí tu curación en caso de... Claro. Se nota que Ruth tiene todo fríamente calculado. Ya entró en confianza. Estamos listos para empezar a probar su honestidad. ¿Y tú te encuentras con más hombres así como yo? No. Dijo no, eso no es lo que hemos escuchado. ¿Cómo ves? Una pieza, después lo voy a hallar a mi pieza para que conozca. Yo no lo voy a violar. Y si lo viola, es problema mío. Es que yo no tengo tiempo. Si me dijeron que era lesbiana, con eso le digo todo. Yo no podría conseguir una mujer, porque no puedo, elección no tengo. Yo le voy a conversar algo. Conversa. ¿Sabe usted que usted se compra un huevo, dos huevos? ¿Usted ve que este vaso los bate bien batido? ¿Los huevos? ¿Los con llova ahí, claro? Con todo, bien batido. ¿Le echa azúcar o sino gota? Ah, ¿es endulzante? Es endulzante. Ah, ¿le echaste ya algo, guatita? Ya, endulzante. O sino azúcar. Obviamente su actitud es muy provocadora, muy directa y aquí le estaba explicando cómo hacer un brebaje, supuestamente para levantar el ánimo, para decirlo de forma elegante. Lo revuelve bien y después le echa vino tinto. El vino tinto tiene que ser hasta ahí. 15 minutos antes que usted tenga. Va a ver que va a funcionar tiki-taka. No me digas. Ponga la resta, no has tenido vino. Ah, debe pasar que vaya a tomar helado. Ruth ya se siente como en casa y mientras se pone cómoda, no deja de mirar el billete de 5 mil pesos que está sobre la mesa. Si ya parece que Gabriela Mistral le está hablando. Sorprendentemente, Ruth no tomó el billete. Quizás es una presa muy pequeña para esta mujer. Probemos ahora con una billetera un tanto más generosa. Ahí está, una billetera gordita con 30 mil pesos en billetes de 10 mil. ¿Cuánto demorarás en tomarla? Voy a pasar el baño. Contra todas las apuestas, Ruth rompe el récord y se convierte en la más rápida de Talagante. En solo 7 segundos, Ruth ya tiene la billetera en sus manos. Sin embargo, y al igual que con los 5 mil pesos anteriores, Ruth solo revisa la billetera sin sacar el dinero. Más adelante sabremos el porqué. Hasta el momento ella se ha cuidado de no sacarle. Solamente observó que había dinero. Estoy viejo ya. Yo no puedo ni tener sexo. Oiga, si quiere le hago algo para que veamos, pues sé que funciona. No, venga. Usted no... No, no, no. Escúcheme. Te dijo que yo no puedo porque... Pero vea, sí que fúcheme. A lo mejor si yo lo toco, alguna cosa... No, 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 no. Es que... Entiéndame que no. Es un poquito más que insinuante. Es bastante directa. Don Rolando está en serios aprietos. Esto no estaba en nuestros planes, ni mucho menos en los planes del pobre Don Rolando. Con esto comprobamos lo que nos dijeron sus víctimas. Otra de las técnicas de Ruth consiste en acosar sexualmente a los ancianos. Pero veamos, no, así para conocer. Ay, sí para conocerse. Pero... Don Rolando, por favor, no se da la tentación.